Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo capítulo de su podcast Espacio Cultural. En esta ocasión vamos a hablar con otra creadora, otro artista de Tonalá. Ya saben que tenemos el episodio con Don Ed Osorio. En esta ocasión vamos a tener un episodio sorprendente, no cabe la menor duda, con Gumi, que es una creadora que se dedica más bien a la ilustración. Ha realizado diferentes ejercicios con otras técnicas, pero lo que más podemos ver en su obra pues es evidentemente la ilustración tanto tradicional como digital, efectivamente. Pero Gumi, cuéntanos, ¿cómo estás en esta ocasión? ¿Cómo te encuentras? Hola, muchas gracias nuevamente por haberme invitado. Realmente no esperaba andar por aquí. Pues ya sabes, aquí andamos viajando de planeta en planeta y pues nos pareció propicio terminar el año contigo, ¿no? Este, pero, Ándale Gumi, tú que vienes de, pues vaya, no eres de Tuxla, ¿no? O de la ciudad capital de un estado, no te toca la misma situación que a los que salen, surgen de ahí, ¿no? Este, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos al arte o con tu disciplina? O sea, tu experiencia desde la infancia con el arte, ¿cómo ha sido? Ok, pues mira, desde muy chiquita he sido como muy participativa en programas que tienen que ver con artes y también el deporte. Desde chiquita me mostré mucho interés, no solamente con las artes visuales, el dibujar, el andar pintando, el andar creando cosas con la mano, sino también me acerqué con la música, la literatura y fue complemento de las otras artes que me animé más a explorar el área visual porque todo lo que sentía por la música lo terminaba plasmando en una hoja. Todo lo que me hacía sentir cuando leía un cuento, leía un poema, lo terminaba plasmando en una hoja, ¿no? Y esos fueron los primeros acercamientos tal cual que tuve desde chiquita, pues como cualquier niño curioso que imagina, que crea, que sueña, ¿no? Y esos fueron mis acercamientos. Ya de poquito en poquito fue que entendí que eso realmente era una disciplina, ¿no? Que se pueda llegar a desarrollar más. Perfecto. Eso me encanta porque sí, efectivamente, vaya, hay cositas que sí coinciden entre la infancia de muchas personas, ¿no? Que se ponen a crear, que les dan los lápices, los colores y todo eso, ¿no? Pero muy pocas personas realmente sí se dedican como a descubrir que al utilizar el lápiz, al utilizar ese tipo de artículos, pues se encuentran, ¿no? Y hay personas que se encuentran en ese momento, pero pues debido a que alguien, sus padres o él mismo no pudo llevar esa situación a un mejor lugar, pues lo terminan abandonando o lo terminan haciendo como su frustración de adultos, ¿no? Sí, desgraciadamente, pues... Pero en ese caso... Sí, es muy lamentable eso. Y de hecho, este programa es parte de querer, pues visibilizar, ¿no? Que nunca es muy tarde, ¿no? O sea, y realmente hay mucha gente joven y eso quiero compartirlo siempre porque es como nunca dejemos de ser jóvenes, ¿no? O sea, siempre nos sintamos los más jóvenes del mundo para poder seguir creando y pensar que siempre tenemos el tiempo de la mano, ¿no? Este, pero ahora, vaya, demos un pequeño saltito más a lo contemporáneo y tú, ¿cómo llegas a tomar la decisión de querer estudiar artes visuales? O sea, ¿qué te llevó a, vaya, a la universidad, a Tuxla Gutiérrez y estudiar precisamente esa licenciatura? O sea, ¿no habían otras opciones o qué pasó ahí? Ah, pues mira, te cuento. Pues te digo, siempre como que mi acercamiento hacia dibujar, sobre todo dibujar, más que pintura u otra rama de las artes visuales, fue el dibujo tal cual, la ilustración. Desde primaria, secundaria, preparatoria, siempre hubo problemas de que los profes me regañaban porque en vez de ponerme a hacer la actividad, me ponía a dibujar, ¿no? Yo creo que a muchos nos llegó a pasar eso de que, pues, ni le estás prestando atención o, bueno, le prestas atención a tu manera mientras dibujas, ¿no? Y, pues, mis papás, tengo la fortuna, tengo esta bendita fortuna de que mis papás, este, sí les costó medio aceptar de que estudiara artes, pero al final de cuentas siempre me habían estado apoyando, como de que, pues, desarrollate más, me compraban mis libretas, mis lapicitos, cositas así, ¿no? Y ya cuando cumplí los 15, 14, 15 años, sí, por ahí, fue que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Quiero aprender a dibujar mejor. Y para esto que me encuentro a un profesor que, de hecho, también es egresado de la Unicatch, se llama Bel Miranda, muy buen pintor, muy buen pintor, este, hiperrealista. Y me encuentro ahí su, su galería, ¿no? De que se está trabajando. Y le digo, oye, ¿sabes, este, sabes dibujar muy chingos? ¿Me enseñas cuánto cobras? Y daba la casualidad de que fue maestro, estaba dando clases en la Casa de la Cultura de Tondalá. Y empecé ahí, fue que me empecé a acercar y fui aprendiendo de él. Aunque él era más hiperrealista, pues, yo agarraba lo que me enseñaba para transformarlo a lo que yo quisiera, ¿no? O sea, yo siempre he sido más de caricaturas, más de cómics, más de ese tipo de creaciones, más que lo real, ¿no? Y fue trabajando con él, que, de hecho, pues, si nos volvimos en ese tiempo, pues, yo daba muy duro y dale que quería aprender ahí con él. Que empezamos a trabajar lo que era moralismo, pintura, dibujo y todo ese show. Y me dice, tienes potencial, ¿por qué no estudias artes? Y fue que lo estaba pensando, porque como siempre nos meten en la cabeza, ¿no? De que, no, es que de arte te vas a morir de hambre y de no vas a encontrar chamba. Serás muy buena, pero mejor estudia otra cosa. Una carrera de verdad, lo que más me dolía, ¿no? Estudia una carrera de verdad y luego te avientas si quieres la de artes. O agárratelo como hobby y ya. Y porque también eso hasta me los decían mis papás, un poco así como que medio desalentador. Pero al estar trabajando con ese profe, porque tuvimos varias intervenciones aquí urbanas, que estuvo muy, muy bonito, como que mis papás empezaron a ver ahí un poquito más de que realmente a mí sí me gustaba mucho. Y me dijeron, pues ya, escoge, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y yo realmente sentía la necesidad de estudiarla, más que nada para seguir aprendiendo más y rodearme de este medio que tanto me gusta. Porque hasta eso, en la prepa tuve que decidirme a estudiar químicos, biólogos, para que terminara estudiando, no sé, veterinaria o química. Y pues no, 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 me terminó llamando más las artes, ¿no? Así que ya, a chingar a su madre. Que sea lo que Diosito quiera y si me va bien, qué chido. Si no, pues ni puedo. Pero ahí me aventé. Fue que yo me quería ir a Monterrey o a Puebla, pero, pues, la circunstancia económica de mis papás, pues, no nos ha alcanzado para eso. Así que me dice mi profe, pero está en Tuxla, ¿para qué te quieres ir tan lejos, no? Pues va, va, va. Ya fue, pues, no sabía primero que estaba en Tuxla. Y fue que ya me dijo mi profe y ya fue de que me aventé. Fui a hacer la prueba, los exámenes y todo, y pues, quedé. Y me empezó a gustar mucho más lo que empecé a ver ahí. Ok, Gumi. Y entonces, ¿cómo ha sido la experiencia en la, cómo ha sido la experiencia ya? O sea, de la expectativa de, ay, estudiar artes en la uni a la realidad. ¿Cómo ha sido? Realmente, ay Dios, tengo tantos sentimientos encontrados con la universidad. O sea, mi experiencia universitaria, tanto fuera como adentro, ha sido muy, muy placentera. Realmente, me gusta mucho porque he podido aprender. ¡Ah! ¡Mírate! Mi gato me tiró aquí el módem. He podido aprender mucho, ¿no? Tanto fuera como adentro de la universidad. Más que nada, no tanto en el aula. En el aula sí te enseñan lo teórico, que aquí, que practiques, chalala, chalala. Pero el hecho de rodearte, realmente, de más personas que hacen muchísimas más cosas en diferentes áreas. Digamos, ahí ves a los de pintura, pero no solo son los de pintura de caballete. Ves a los que están haciendo morales. De repente te volteas aquí, están en cerámica, están haciendo su pedo. De que aquí hay una, no, así que, pero allá de repente empiezas a ver que un güey está con sus gubias tallando un pedazo de madera que ni sabes qué es, pero ahí está. Y yo siento que eso ha sido lo más placentero y bonito que he vivido en la universidad, el haberme rodeado de tanta gente y aprender muchísimas cosas. Que al final de cuentas, eso es lo que me ha llevado a mí a desarrollar mi propio estilo, ¿no? Mi propio estilo me dio a entender lo que me podría gustar a mí. Porque hasta eso, cuando entré a la universidad, yo entré con la mentalidad así de, yo quiero hacer pintura al óleo en caballete. Yo quiero desarrollarme en esta área. ¿Por qué? Porque venía con esta escuela de mi propia, ¿no? De que te digo que si te realices, te doy show, no. Pero ya estando ahí, que entré a pintura, empecé a ver todas las demás técnicas, pero de repente me rodeo de otras chicas que también hacen un montón de ilustraciones preciosísimas y que utilizan programas en digital, que utilizan Photoshop, que empiezan a mezclar aquí el collage, que lo hacen con acuarelas, estilógrafos. No, yo quiero hacer esto. Entonces, ahí fue donde aprendí, más que nada, a conocerme a mí y empezar a crear más de lo que a mí me gusta. Y he visto que, pues, a la banda también le gusta también lo que hago, ¿no? Y eso es lo más placentero, ¿no? Hago lo que me gusta y les gusta lo demás. Qué chido, ¿no? Eso es lo que me ha gustado de la uni, el aprender. No solo de teoría. Qué bueno, qué bueno que mencionas eso. Que ya tenía miedo, ya me estaban temblando los dientes con lo que ibas a decir respecto a la uni, pero qué bueno que mencionaste eso. No, no te preocupes. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto que, a pesar de todas las adversidades, qué bueno que a pesar de todas las adversidades podamos rescatar las cosas que de verdad valen la pena. De ahí que se hunda el barco, que se hunda todo lo que, hasta lo más profundo. Si quieres. Pero, este, ahora, ya que mencionas acerca de estos estilos que, vaya, tú rompes de alguna manera con la escuela de tu profe al decir, bueno, pues, sí, tenía esta idea de hiperrealismo, pero ahora, pues, me encuentro con otras cosas en las que yo me encuentro o en las que puedo vertir mis ideas con, no con mayor facilidad, pero sí con un mayor gusto, ¿no? O con una mayor intensidad. Este, ¿qué temas así tú puedes decir que te gustan abordar en tus obras? Porque me he dado cuenta que, por ejemplo, este, a mí me encanta que lo que sobresale de tus obras es como la idea, así literal, la idea que quieres compartir, las plasmas así, o sea, sea en un diálogo a veces, sea como literal, muy, muy, muy explícita, ¿no? Y te importa lo demás, bueno, te importa un poquito menos, ¿no? Digamos que, si jerarquizamos, lo que te interesa es mandar este mensaje, ¿no? O sea, si quedó un poquito chueco por acá, si quedó sucio por acá, no te interesa, o sea, el mensaje es este. Y hay otros artistas en los que se idean la manera de hacer el mensaje más difícil de descifrar y lo dejan toda la técnica, ¿no? Pero tú eres al revés y muy sencilla en ese sentido y me encanta. Este, pero ahora sí, ¿qué temas son los que te gustan abordar a ti? ¿Qué te mueve? Uy, pues bueno, lo que a mí me gusta abordar en mi obra más que nada, mi cotidianidad, o sea, lo que pasa ahorita, lo que pasa. No lo que estoy soñando, sino más bien lo que está pasando. Sobre todo, yo lo barco desde el lado del cómic porque me da esta manera de, como tú dices, ¿no? Expresarme directamente desde la situación que estoy viviendo yo y lo puedo expresar con personajes y diálogos, ¿no? Es, al fin de cuentas, crear una historia, pero esa historia es realmente la mía. Y eso es lo que me ha gustado de desarrollarlo en mi obra. Puedo hablar de mi cotidianidad creando diferentes escenarios, situaciones. Y cuando te digo mi cotidianidad, no solamente me refiero a cosas que yo vivo, ¿no? Es lo que también veo y que está pasando. Eso es lo que yo quiero hacer, como que reflejar la parte contemporánea y que se está reflejando en este momento, ¿no? Me gusta mucho también el experimentar con cosas que pasan en la calle, ¿no? De que, no sé si has visto, bueno, dices que sí has visto mi obra, ¿no? Algo tan simple como las ocurrencias que hace la gente, de que de repente te encuentras ahí, no sé, de una señora comiendo un elote y una caguama en una banqueta del parque. Pues eso es lo que a mí me gusta reflejar. Esto de, güey, ¿dónde más vas a ver eso? No lo vas a ver en la tele. Ahorita tenemos los medios de comunicación, ¿no? Las redes sociales. Pero una manera de retratarlo, lo que se vive, para mí es muy bonito, ¿verdad? De las cosas, las ocurrencias que hacen las personas, ¿no? Sí. Eso me queda muy perfecto, me queda muy claro, en el sentido de que, pues sí, realmente te basas mucho, pero pues realmente invitas a las personas a ver las cosas que tú vives, ¿no? Y eso es muy, hay una frase que está muy de moda, ¿no? Que es muy comunitario, que es muy comunal, ¿no? El arte termina siendo como una parte común para todas, ¿no? Para el espectador y para el creador. Y más si retratas esas escenas que tú dices, ¿no? Que son muy, para algunos pueden ser muy banales, ¿no? Muy poco representativas o carentes de significado, pero realmente si nos sentamos a ver, pues, lo que vivimos día a día, pues serían las cosas muchísimo más, este, y similares a lo que tú haces, ¿no? Y eso es lo que trasciende en tu obra, al final de cuentas, y eso es lo que va a trascender, te lo aseguro. Bueno, pero, este, ahora que tú estabas mencionando que te gusta estar, este, reflejando esto que te pasa, cuéntanos, ¿qué te dijo, este, la ganadora olímpica, Arevi Fuentes, cuando le hiciste su mural? Ah, muchas gracias por preguntar por eso. Fue una experiencia muy bonita. Primero te cuento el contexto. Este, empecé a dar mi servicio en la Casa de la Cultura aquí en Tonalá. Qué irónico, ¿no? Comencé ahí y ahorita ya tuve la oportunidad de darle clases a chavitos, también como de mi edad de ese tiempo, ¿no? De tres, de catorce, de quince años. Muy bonito. Los quiero mucho, esos niños, realmente, niñas, niños, niñas, chiquitos, preciosos. Este, me gustó mucho convivir con ellos porque igual que yo, en ese tiempo, entraron por la motivación de que les gustaban las caricaturas, los cómics y todo eso, no iban para aprender aquí que el hiperrealismo o algo así. Y empecé a trabajar con ellos durante, pues, un semestre, son seis meses, y, pero siempre nos habíamos quedado con las ganas de hacer algo grande juntos, porque estábamos ideando, este, hacer diferentes tipos de murales donde cada uno pudiera, pues, aportar un poquito de sí, pero ya no se pudo bien a tiempo porque hubieron problemitos con la Casa de la Cultura, por aquí, que de presupuesto, que entró en remodelación y todo el presupuesto se estaba yendo a la remodelación y bla, bla, bla. El chiste de que también, pues, empiezan las olimpiadas. Y resulta de que esta chica, pues, es de tonalada. Hace tiempo también a mí me interesó la heterofilia, por eso llegué como a interactuar de ese lado. De que realmente es como muy bonito, ¿no? Te dices, ay, esa es de mi pueblo y están las olimpiadas, ¿sabes qué chido? Y ya como proyecto final, así como saliera, de hecho, gran parte del mural, pues, empezó a salir de mi bolsa y de caridad de la gente realmente, porque ahí puse un letrerito así como que, copia la chapupintura. Empezó a donarnos un poquito de dinero y fue que lo empezamos a armar. Los niños estaban muy emocionados. Creo que la parte más bonita de haberlo hecho es de que los chicos estaban demasiado emocionados y que tuvieron esta oportunidad de crear algo de que tampoco ellos habían experimentado antes, ¿no? Al mural. A mí ya me gustó mucho eso. Así que cuando les dije, hay posibilidad de que esta chica venga y lo pueda ver en persona. Sus caritas, ah, no, sus caritas así, ¿en serio? Va a venir, ay. Se me pusieron todos locos y con más razón querían llegar a pintar. Y, o sea, yo no les di ni un peso a ellos. Yo les dije, si quieren llegar a pintar, vamos a pintar. Porque, pues, yo puse pintura ahí que nos donaron un poquito y todo el show. Fue un show todo eso, porque para buscar la pared y todo. Pero al final de cuentas es una experiencia muy bonita. Y resulta que el día que terminamos, al otro día nos dicen, esta niña llega mañana. Y fue, lo acabamos a tiempo. Lo acabamos a tiempo y tuvimos la oportunidad de invitarla. La invitamos así como que, oye, estábamos haciendo un mural, pues como para darte un poquito más de visibilidad de que, pues, eres la campeona olímpica de Tonalá, de Chiapas, una de las tres campeonas olímpicas de México, ¿no? Qué honor si podrías venir para acá. Y nos dicen, sí, vamos. Y fue muy bonito ver, sobre todo, les digo, a mí la satisfacción más grande fue tanto la experiencia como ver la cara de estos niños que realmente, pues, te digo, tienen, el más chiquito tenía 12. Y ahí estaba dándole, aunque nada más lo mandáramos a veces a comprar pintura, desde ahí llegaba bien emocionado. Así que traje la pintura, vamos a pintar. Y las otras niñas que también hay veces que los iba a traer a su casa e irlos a dejar también. Nos pusimos a trabajar. Y ya cuando llegó, pues, también su reacción de la chica nos gustó mucho porque, pues, ese se sintió muy satisfactorio de que nos agradeció, de que le parece muy bonito, de que sí hace, exhortó a la gente de Tonalá y a Chiapas, en México en general, de que, pues, de que se apoyen tanto el deporte como las artes. Porque siento que esas son dos ramas demasiado abandonadas en nuestro país y son de las que, al final de cuentas, más se enorgullece uno cuando uno sale siendo campeón, ¿no? Ella ganó, ahorita va a ser alterofilia, qué chingón. Luego sale algún artista famoso, no sé, Guillermo del Toro, así mexicano, pero ¿dónde vive en Estados Unidos? Hay que invitar más a la gente a que dé oportunidad a desarrollarse las artes y el deporte. Y ella lo dijo muy bonito, realmente lo dijo muy bonito. Y los niños también le llevaron así como que obsequios y al final nos terminó agradeciendo otra vez y también nos trajo obsequios. Ay, ¿dónde lo dejé? Fue muy bonito porque nos trajo así como que un pequeño detallito. Nos llevó llaveritos a todos, nos llevó llaveritos así de Tokio 2020 y fue un detalle muy bonito. A ver si lo encuentro. Ay, qué hermosa historia, Gumi, qué hermosa historia porque pues en realidad sí, sí eso que estás mencionando, eso que dices, pues sí es muy cierto, ¿no? O sea, ya lo dijo Aremi que ella lo vivió, ¿no? Que tuvo que salir de Chiapas, que tuvo que irse a un estado de la frontera para poder avanzar en su carrera como deportista, ¿no? Y es lo mismo que puede pasar con algún artista que quiere desarrollar su carrera, ¿no? Es el caso de otros artistas chiapanecos, ¿no? Que se van a otras partes del país y que termina haciendo mucho ruido por alguna obra controversial, ¿no? Como el caso de Fabián Chaires que terminó haciendo, pues gracias a las personas que les molestó, pues revalorizado, ¿no? Como artista, ¿no? Me imagino que, pues, o sea, resonó en muchos lados, ¿no? Gracias a eso y pues básicamente fue porque no lo expuso en Chiapas. O sea, sinceramente, me duele, pero pues sí es porque pues lo... Eso es lo más feo, eso es lo más feo. Tienes necesidad de mirar a su lado para crecer. Sí, eso lo entendemos mucho y nos duele, pero pues esas son las cosas, ¿no? Bien dicen que nadie es profeta en su tierra, así que pues supongo que también es parte de la realidad, ¿no? Para todas las personas. Pero bueno, vamos a pasar a la fase de las preguntas finales, Gumi. Esta es la fase que más me encanta a mí. Me encanta, me encanta, me encanta. Y vamos a preguntarte, ¿cuál es tu color favorito? ¿No se nota? Es el verde. Ya, ok, ok, ok. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya van, ¿qué? Dos personitas que me van comentando qué es el color verde. Ahí tengo como una especie de listado, ¿no? De cuántas personas me van diciendo qué colores les gusta. Este, otra pregunta que tal vez si me vas a responder de la misma manera, ¿cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito, no vas a creer. Adivina, adivinador. No, 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 no lo creo, ya no lo creo. ¿Cuál es, cuál es? Las iguanas. Ok, ok, ok. Por verde. Ya todo empieza a tener sentido. A ver, ¿tu género musical o tu música favorita? Uy, Dios, ninguno, todos. No tengo género favorito. Exactísimo. Yo, absolutamente, de todo, de todos los idiomas y lo que sea. Como debería de ser. Paso de Juan. Ahora que, este. Adalian que. Oye, pero ¿qué tal que, si Juan Gabriel siguiera vivo, yo apuesto a que hubiera hecho algún, este, dueto con, con alguno de los reggaetoneros? Capaz, no lo dudo. Esto, era muy chido. Era muy chido, era muy chido. Este, ahora, ¿lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer, felizmente, te puedo decir, lo que más me gusta hacer es hacer mis dibujos, mis ilustraciones. Es lo que más me gusta y a lo que más me he dedicado últimamente. Perfectísimo. Ahora, este, algún trauma de la infancia o algún recuerdo, algún suceso que tengas muy presente de que te pasó en una etapa. O sea, no, no puede ser, no, no tiene que ser forzosamente tan grave, pero así puedes, este, si puedes, este, mencionar alguno que, que sí sea posible. Ok. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Que no sea tan, o sea, sí traumático, pero que no los trauma a ustedes, a ver. Pues, yo creo que como muchos problemas en casa con los papás, ¿no? No, sí, pasé ahí una circunstancia que, que no se la deseo nadie. Sí, una pelea media fea. Y. Ándale, ándale. Más contemporáneamente, te puedo decir de que una vez un güey me golpeó en la calle, también eso me provocó traumas. Son los dos más feos. No manches, pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué pedo? O sea, sin motivo, sin motivo. Sí, de repente apareció, ni, ni siquiera me asaltó o algo por el estilo, nada más llegó por la espalda, me tiró y me empezó a golpear. No manches, qué fea persona es, 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 ese, ese, ese hombre. Bueno, ni siquiera creo que sea una persona, pero bueno. No, yo creo que era un chamaco, se veía más morro, pero pues, yo estoy chiquita y ese güey estaba alto. Sí, 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 sí estuvo feo. Pude defenderme, pero sí estuvo feo, muy feo. Bueno, gracias a Dios, estás bien. Ahora, este, afortunadamente tienes el tiempo en este momento para mencionar, Gumi, alguna recomendación, algún consejo, algún mensaje que quieras mandar en este momento, el que sea, lo que sea, etcétera. Ay, ¿qué puedo decir? Lo único que puedo decir desde mi experiencia es que, pues, busquen la manera de hacer lo que les gusta. Bueno, tristemente, yo sé que hay veces que nos lo impiden tanto personas que nos dicen que no vamos a poder hacerlo, como económicamente o emocionalmente, porque hay veces que no te encuentras muy bien anímicamente y eso te limita a hacer tales cosas, pero siempre hay tiempo y siempre se puede, siempre se puede. Si quieres hacerlo realmente de corazón se puede. ¡Cuesta un chingo! ¡Cuesta un chingo! Vas a llorar, vas a gritar, vas a lamentarte, vas a querer hasta matarte, pero vale la pena el resultado cuando realmente lo haces con amor, pasión y sobre todo también disciplina. Eso es lo que se necesita. Muchas gracias, Gumi, por ese tremendo mensaje. De verdad, este, me pegó, me pegó, me pegó. Este, lo vivo. No, yo a ti te deseo la mayor suerte, güey, porque está muy padre lo que estás haciendo. A mí me mama cuando la banda hace este tipo de cosas, tanto para difundir, para hacer algo por los demás, porque prácticamente tú también me estás ayudando a mí, ¿no? Es muy bonito, me gusta mucho. Y por eso también he llegado a escuchar estos capítulos, ¿no? Cuando invitas a la bandita. Muy bueno. Y gracias por invitarme nuevamente. Y te agradezco. No, muchas gracias. Muchas gracias a ti, al contrario, ¿eh? En realidad, este, sí lo hago con la mejor intención de ayudar. Siempre ha sido, vaya, es como, lo que me motiva a mí es ayudar a los demás, ¿no? Aunque a muchas personas no les gusta esa actitud, pero pues así es mi plan. Ahora, este, Gumi, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? ¿En dónde está toda tu creación, tu material? ¿Dónde podemos verla? Activamente estoy más activa y así al 100 es Instagram. Ya tú lo has visto. Estoy como Gumi Pop Inc. Y, pues, hay veces que también publico desde mi perfil personal en Facebook que estoy como Gumi DT. Esos son los que más uso y ahí estoy subiendo contenido. Perfectísimo. Pues, entonces, vamos a ir a seguir a Gumi. Vamos a ir a ver sus obras, sus creaciones y vamos a ver que todo lo que hemos mencionado acá, pues, realmente se ve expresado en todas sus obras. Igual, ella hace, este, vaya, creaciones para las personas que se lo pidan personalizadamente. Entonces, si a ti te interesa hacer eso, contáctala. Si te gusta su estilo, pues igual contáctala. Y si no te gusta lo que crea, pues igual contáctala, búscala y choca tus pensamientos con ella, ¿no? Porque la única manera de evolucionar, pues, es eso, ¿no? Mencionando lo que me gusta, lo que no me gusta y de qué manera puedo aprender de ello para poder seguir creciendo. Esto va a ser todo por este capítulo. Es un tremendo capítulo. Me gustó muchísimo. Y espero que a ti te guste mucho y que nos sigas apoyando porque es gracias a ti que seguimos haciendo las cosas. Si nadie nos viera, pues, no estaremos aquí haciéndolo como locos ni quitándoles el tiempo a todas las creadoras y creadores que se dedican a hacer sus propios proyectos y que nos regalan un poquito de su tiempo, de su agenda, para poder hablar con nosotros para luego regalarte este tremendo episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao.